Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. ¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí, ¿Quién les comenta? Max Marce28. Ustedes dirán, ¿Qué carajo te ha pasado aquí? Me he estado rascando. Tengo la piel muy sensible, entonces si me toco hace un poco ya se me pone colorado. Soy muy blanco. Dejemos de hablar de tontería y vamos a pasar a lo que realmente importa. Ahora sí, estamos aquí en Minecraft. ¿Cómo en dónde? Si no. Y hoy, como podrán haberle ido en el título, les traigo Backpacks. Un plugin, Mystic Backpack. Se llama, de hecho, es un plugin completamente gratuito, compatible para todas. Las versiones de Spigot y de Booking desde la 1.8 en adelante, ¿Ok? A todas las versiones que lo están viendo en el futuro, seguramente estará funcionando. Este plugin básicamente consiste en una mochila portátil como esta que tengo aquí. Backpacks. Viene del nombre del mod Backpack, que son básicamente mochilas portátiles que podemos llevar para cualquier parte. Y que la podemos abrir también en cualquier parte. Se pueden asignar diferentes cantidades de slots. En este caso yo he asignado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 3, 27. 27 slots. El plugin solo va a identificar. Por ejemplo, si ponemos 30, va a habilitar 27. Va a habilitarlo de forma simétrica. Se puede poner un nombre a la mochila. Se pueden editar todas estas cosas. Ya vamos a ver cómo se hace todo eso. No sin antes, como siempre, decirle que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a Zongoda, mi sponsor oficial, el sponsor del canal. ¿Y qué es Zongoda? Se preguntaron a ustedes. Dentro de Zongoda es una página como Bookic, como Spigot, donde hay plugins, hay plugins gratuitos, plugins de pago, plugins de varios developers, de Brianna. Bueno, hay un montazo de plugins que hemos hecho review nosotros en nuestro canal, como las series Ultimate, que son la verdad una pasada, muy pero que muy chulo. Yo les recomiendo ver, porque la verdad están increíbles los plugins de ahí. Ahora sí, dicho esto, vamos a continuar. Allá lo tenemos a Goku de fondo que está cargando ahí, tirando su Kamehameha con toda. Y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña transición. Así nos dirigimos a la página web, donde ustedes van a poder ver. Les voy a mostrar los permisos, perdón por el gallo. Los permisos que deben saber, los comandos que deben saber a la hora de utilizarlo al plugin. Y los permisos que le pueden dar a su VIP como perks, como beneficios por donar. O a los miembros de su staff para que creen estos backpacks, ya que se puede crear in-game. Ahora sí, hacemos una pequeña transición y ya volvemos. Bien, ídolos, ya estamos aquí. Como verán, el plugin viene de un archivo zip. Este archivo, bueno, sí que en este momento estamos viendo la versión 1.0.6. Dentro de este archivo zip contiene dos archivos hard que acá lo especifica. Uno es compatible desde la 1.13 a la 1.14 y el otro es compatible desde la 1.8 hasta la 1.12. Todas las versiones intermedias de estas versiones adentro van a funcionar dependiendo el hard que pongan dentro de su carpeta plugins. Bien, acá como verán dice que funciona desde la 1.7 incluyendo la 1.8 a la 1.9, la 1.10, la 1.11, 12, 13 y 14. Y bueno, acá están las características. Nos dice que podemos crear custom, es decir, backpacks editables, custom backpacks desde un slot hasta 54. Bueno, esto lo podrían poner según los rangos. A medida que mayor sea el rango de su VIPs, darle el permiso para acceder al backpack más grande. Ok, por ejemplo el VIP de 1 o el VIP primero, el primer VIP que tengan, tener acceso a 10 pongamos, el segundo a 20, el tercero a 30, de esa forma, hasta el último que tenga acceso a todos. Luego tiene aquí que dice que se le puede editar los nombres, se le puede editar el color a los nombres también. Como verán acá tenemos un par de ejemplos. Se puede depositar lo que sea dentro de los backpacks con cualquier edición. Pueden ser ítems editados especiales, pueden ser encantamientos, pociones. Va a llevar todo ítem con el nombre cambiados, lo va a guardar. También se le puede poner, por ejemplo, a una espada que sea un backpack. O sea, se puede seleccionar el tipo de ítem al que queremos transformar en mochila. Un pedazo de cuero. Eso es ideal para que, por ejemplo, ustedes con un texture pack lo puedan editar a esa textura y ponerle la textura de una mochila. Y bueno, acá las cosas más importantes que debemos saber. Con el comando barra backpack lo vamos a copiar ya para llevarlo in-game a testearlo porque lo vamos a testear también. Y bueno, acá tenemos los diferentes comandos que ustedes tienen que saber. Para los administradores, este, con este comando van a poder crear los backpacks. Con este comando le van a poder dar a un jugador. Este lo podrían poner en la tienda de Boycraft, de Tebex, de forma automática. Una vez que compren el backpack porque lo podrían vender también en la tienda. Ya saben que tienen que hacer redituables sus servidores para mantenerlo. Hay que pagar hosting, hay que pagar VPS, hay que pagar dominios, hay que pagar al staff. Hay que pagar el tiempo que nosotros invertimos, los plugins premium. Un montazo de cosas. Así que siempre está bueno buscar este tipo de perks o cosas especiales para dar y fomentar a las donaciones. Bien. Acá tenemos la configuración y el soporte. La verdad es un plugin muy chulo, muy completo, es gratuito. No hay nada más para decir de esto. Así que vamos a hacer una pequeña transición. Nos vamos a dirigir al servidor. Ahora sí, lo vamos a ver in-game. Vamos a testearlo y ver cómo editar. Última transición y ya volvemos. Bien, ídolos, más rápido que un bombero con 7 incendios hemos vuelto. Y bueno, vamos a ver. Vamos a pegar el comando barra backpack para que se nos despliegue este menú con todos los comandos. Bien, ídolos. Vamos a crearlo con el comando barra backpack. Backpack. Espacio create. Vamos a designarle 30 de slot. Como vimos en el ejemplo anterior. El nombre le vamos a poner mochila 2. Ahora voy a poner, a ver, vamos a poner aquí, backpack 1. Le vamos a poner así, ok. Y el tipo de ítem, vamos a dejar que sea el ítem por defecto que es el ender chest. Y le vamos a dar a enter. Como verán, se nos va a crear un backpack nuevo. Se pueden mover. Se pueden poner en cualquier parte. Como verán, se llama mystic back. Ustedes dirán, ¿por qué no se ha puesto backpack 1? Porque ese es el id que pusimos. Ahora le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ver cómo se hace. Ponemos barra backpack. Rename. Espacio. Y le vamos a poner ahora sí. Vamos a poner porta. Porta joyas. Vamos a poner así. Entonces ahora sí lo vemos. El nombre es porta joyas. También se lo puede poner con formato de colores. Eso me olvidé de decirle. Por ejemplo, porta. Le vamos a poner gif 6. Y joyas. Le vamos a poner el color del diamante. Le damos a enter. Y ahora vamos a ver cómo está. Porta. Ah, bien. Porta. Y creo que para hacer el espacio es el guión bajo. Porta joyas. Entonces, si ahora abrimos el backpack. Ahí está. Porta joyas. Tiene 30 de slot. ¿Qué más se puede hacer? El comando de clonar. Se la puede multiplicar, por ejemplo, para llevar dos. Barra backpack clone. Como verán, ahora tengo dos. Lo puedo separar. Ahí me dice abajo la cantidad de slot que tiene. Actualmente tiene 27 slots. Y aquí adentro podría guardar inclusive otros backpacks. Podría llevar un backpack dentro de otro. Que es este también. Los podría llevar a todos ahí adentro. Y como verán, si los abro y luego los saco. También seguirían siendo backpacks. Entonces, podemos llevar un montón de azote. Imagínense, vamos a hacer un cálculo rápido. Tenemos un backpack de 27. Y dentro de ese ponemos tres backpacks de 27. Entonces, vamos a poner 27 por 3. Tenemos 81 slot. Entre estos tres nomás. Más los 27 que tenemos aquí. Tendremos 108 slots. Y ahora imagínense que a los 27. Este ya por curiosidad. Por 27. Si ponemos un backpack de 27 en cada uno de los slots. Esto tendríamos 729 slots portátiles. O sea, podríamos llevar 729 ítems en un cofre. En un cofrecito de 27 slots. Imagínense ya. Con uno de 54. La locura que sería. Con uno de 54. Sería. 54 por 54. 2916 ítems en un solo cofre. Podríamos llevar prácticamente toda nuestra jugabilidad. Todas nuestras cosas. En un solo cofrecito. La verdad está muy chulo. Es una pasada. Es de estos plugins. Que son ideales para servidores RPG. Tipo survival. Tipo skyblock. Tipo factions. Que son servidores que requieren interactuar en un medio ambiente abierto. Bueno. Esto es ideal. Lo pueden poner donde ustedes quieran. También en un lobby. En un lobby PP. Un lobby parkour. Así que ya va a gusto de cada uno de ustedes. Y sin lugar a dudas. Este plugin le va a dar ese toque único a sus servidores. Lo va a hacer destacar de entre los demás. ¿De acuerdo? Ya saben ídolos aquí abajo en la descripción. Para poder ponerme un comentario con alguna duda sobre este plugin o sobre otro. Yo respondo a todos sus comentarios. Leo sus comentarios. Y si tienen alguna duda en general con cualquier plugin o este. Ya saben. Pónganme aquí. Con gusto lo voy a responder. Y también les voy a decir que aquí van a tener abajo el botón de suscribirse y activar la campanita. Estamos ahí. Ahí nomás de llegar ya a los 14k. Es una verdadera locura. Así que me apoyan un montonazo suscribiéndose y activando la campanita. Para que les salgan las alertas y no se pierdan ningún video. Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y aquí con Gordín Floncino vamos a despedir. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau, chau. Adiós. Oye, ahí está Goku tirando su super Kamehameha de fondo. Chau.